Al día de hoy no hemos tenido un solo interno en centros de rehabilitación reportado con COVID. Tal vez es porque el día 19 de marzo emitimos una alerta, el día 30 de marzo la reafirmé de no ingresos y no egresos y cualquier paciente que ingresara fuera aislado por un periodo de siete días. Los centros de rehabilitación han actuado de manera responsable, quiero decirlo y lo tengo que comentar. Al día de hoy somos el primer lugar a nivel nacional en centros acreditados por CONADIC 39 centros y estamos trabajando, ahí está el trabajo de ellos, el orden que ellos tienen ahorita, que suspendimos las visitas familiares. Esto ha sido algo fuerte e invito a la población que tiene internos en centros de rehabilitación que nos ayuden, que lleven la cooperación a su lugar, que lleven la alimentación porque también los muchachos necesitan esa atención. Gracias por ver el video.